Ricochet abandona WWE. Anoche en Monday Night Raw fue atropellado, masacrado por Brown Breaker. Detrás de batidores se armó una guerra donde Brown Breaker atacó a Ricochet, lo tiró contra un camión y tuvieron que llamar a la ambulancia para que Ricochet fuera llevado al hospital. A un dato interesante, Samantha Irving se fue con Ricochet en la ambulancia y Samantha Irving se fue de Monday Night Raw. Damas y caballeros, ¿por qué en los últimos años los luchadores de WWE se quieren ir de la empresa? Tenemos gente como Ricochet, Becky Lynch y en el pasado hemos tenido gente como Jon Moxley, Cesaro, entre otros. Que no encuentran su espacio en la WWE y tienen que irse a otros rumbos como AEW, Japón, Puerto Rico, TNA. Otro gran ejemplo, señores, Dove Ziegler. Dove Ziegler, un gran luchador, un gran talento. No está en WWE y le está yendo muy bien por México, Puerto Rico, Japón. El tipo está viajando el mundo. Dove Ziegler está viajando el mundo. Pero prende tu like, activa la campana. Un tema muy interesante, un tema picante del momento, señores. Todos vimos las noticias que subió PW Insider el día de ayer y el día de antes de ayer, donde PW Insider anunciaba que Ricochet abandona la WWE cuando su contrato se expire ahora en el verano. Y también que WWE no tiene planes para que Ricochet tenga más apariciones en eventos en vivos. Por ejemplo, en otros shows, en otros house shows o en otros Monday Night Raw. Ricochet fue sacado. De tal manera, Becky Lynch, el contrato de Becky Lynch expiró al principio del mes de junio. Y no hemos escuchado si Becky Lynch fue puesta para atrás. Si renovaron su contrato, le dieron otro contrato mejor. ¿Por qué los luchadores no están renovando? ¿Y por qué los luchadores están yendo de la compañía? Estamos viviendo una nueva era, la nueva era de Triple H. Donde básicamente, señores, damas y caballeros, Triple H está tomando las decisiones. Y algo muy interesante que está pasando es que no todo el mundo está de acuerdo con este mandato de Triple H. Mucha gente no está de acuerdo cómo están corriendo las cosas con Triple H. Y vemos como muchos luchadores están agarrando su maleta y se van. La lista es larga. La lista es larga. No te voy a mencionar todos los luchadores que se han ido. Pero el ejemplo recientemente que está pasando ahora mismo es con Ricochet. Con Ricochet decide terminar con WWE y irse. Donde todo el mundo dice que la WWE es la grande liga. Que todos los luchadores quieren ir. Que todos quieren estar en la WWE. ¿Pero será eso una mentira? ¿Es una falsedad? Estamos aquí, señores, discutiendo con ustedes. Saludos para Juan Camilo. Saludos para todos los muchachos que están en el chat. Ricardo. A Yerael. ¿Quién más? Todos los que están en el chat. Saludos para todos ustedes, señores. Estamos, señores, hablando del tema de Ricochet. Tricochet se nos fue. Vimos la paliza que le pegó Brown Breaker. Y pensándolo bien, señores. ¿Por qué los luchadores? Quiero hacer esta pregunta para todos ustedes. ¿Por qué los luchadores se están yendo fuera de la WWE? Hay tres que te voy a hablar ahora mismo. Número uno. Falta de oportunidades. Muchos luchadores. Muchos luchadores, desafortunadamente, no todos van a poder estar en la escena del evento central, en el main event. No todos van a poder ser Cody Rose. No todos van a poder ser Roman Reigns. Yo entiendo. Pero muchos luchadores piensan que no hay oportunidades suficientes. Hasta el momento, WWE tiene un grupito que está entre Cody Rose, Roman Reigns, AJ Styles, LA Knight, de vez en cuando, Randy Orton, entre otros. Hay un grupito que le dan el push, que le empujan, que lo tienen en los eventos centrales de los shows. Hay otro grupo. Agrégame a Logan Paul en ese grupo. Logan Paul también está en ese grupo. Hay otro grupo que no le dan las oportunidades. Hay un grupo que está enfocado, por ejemplo, en el 24-7. O lo tienen en el mid-card. O lo tienen como jobbers. Desafortunadamente, señores, falta de oportunidades. Segunda razón por qué los luchadores deciden irse de WWE y en verdad no quieren seguir con la empresa. Quieren ser agentes libres. Se sienten presos en el mundo creativo. Cuando el luchador se siente preso en el mundo creativo, se refiere a lo siguiente. El luchador no puede expresarse como él quiere. No puede hablar como él quiere. El luchador no puede decir cosas en las promos como ellos quieren. Y las ideas de los luchadores no lo escuchan. Creativamente, los luchadores no pueden expresarse o agregar sus opiniones. Esta es la opción número dos. Número tres. El calendario de trabajo de la WWE. Si tú escuchas todo lo que está pasando con los luchadores en su día a día, el año entero. Esta compañía no descansa. Esta compañía corre 24-7 el año entero. Por ejemplo, para la Navidad se trabaja. En verano se trabaja. Para febrero y enero se trabaja. Marzo se trabaja. Abril se trabaja. Mayo se trabaja. Junio se trabaja. Julio se trabaja. Agosto se trabaja. Septiembre, octubre se trabaja. Noviembre, diciembre se trabaja. Toda la temporada se trabaja en esta compañía. Los luchadores no tienen tiempo para disfrutar en su casa. Y creo que eso es algo que tiene Tony Khan. Que los horarios son más calmados. Son más pasivos. Tal vez tú viajas dos veces a la semana o tres veces a la semana. Pero no tienes que viajar el año entero. O tal vez a Tony Khan viajan menos días durante la semana. WWE son cuatro días obligados. Clavado. Tony Khan ha visto dos días para viajar o tres días. Eso es lo que me han dicho muchos luchadores. Que yo he visto las entrevistas. Me he documentado. He leído mucho. Luchadores dicen que con Tony Khan hay un horario más tranquilo. Comparado con la WWE. Ese horario que creó Vince McMahon. Ese horario que creó Vince McMahon fue un horario para explotar a los luchadores. Y sí señores. Muchos luchadores, repito, abandonan WWE. Y... ¿Qué te digo a ti? Es una pena. Es una tristeza. Y en Belén, 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 Belda. Algo está pasando en la cultura de la lucha libre. Algo está pasando porque cuando tú comienzas a ver luchadores que se van... Porque quieren oportunidades fuera. También hay otros luchadores que quieren estar en la WWE. Como Zack Ryder. Matt Cardona. Entre otros quieren estar en la WWE. Pero estamos hablando de los que se están yendo. Los que se están yendo. Becky Lynch. Ricochet. Ricochet. Drew McIntyre estuvo cerca de irse. Pero le hicieron una oferta jugosa y se quedó Ricochet. No sé. No es Ricochet. Se quedó. Drew McIntyre se quedó. Drew McIntyre estuvo cerca de irse. Pero Drew McIntyre justamente la roca... Jaló a Drew McIntyre. Dijo, no, Drew McIntyre. Usted no va para ningún lado. Dijo la roca. Drew McIntyre. Usted no va para ningún lado. Dijo la roca. Usted se va a quedar aquí. Y Drew McIntyre renovó. Seth Rollins renovó. Pero tú te das cuenta, Endeavor ha hecho muchos recortes. Esos recortes con los luchadores. Hace unas semanas atrás le pidieron a un montón de luchadores que no estaban utilizando. También Endeavor recortaron, adivina qué, personas que trabajan dentro de la empresa. Sí, la empresa Endeavor recortaron personas que trabajan dentro de la empresa. Personas como secretarias. Gente que trabajan grabando en el mundo de la grabación. En cámaras. Porque ellos unieron la UFC y la WWE. Si la UFC tiene un personal de que graba y edita videos y todo el rollo. Y la WWE tiene el mismo personal de editar videos y de grabar videos. Ellos unieron los dos grupos. Y cortaron personas que no fueron necesarias. Entonces, al final del día, señores, hay un nuevo líder en la empresa. Hay un nuevo jefe en la empresa. Que se llama Endeavor. Y Endeavor está tomando las decisiones hoy en día. Prende tu like, señores. Mi nombre es Ello Latino. ¿Qué opinas de este tema de Ricochet? Y bye bye, señores. ¡Gracias! ¡Gracias!